En el próximo pleno de mayo llevaremos nuestro compromiso desde el comienzo de esta legislatura a fruto del acuerdo de co-gobierno que consiste en un plan, una subvención para la mejora y arreglo de caminos de titularidad municipal. Es un programa ambicioso que esperemos que sea este el germen, un programa piloto para que se vaya incrementando en dotación económica en sucesivas convocatorias. También animamos para que sea también la propia Junta de Andalucía que se una al mismo porque entendemos que todas las administraciones están obligadas a la mejora de estas infraestructuras tan necesarias para el desarrollo socioeconómico de nuestras comarcas. Es un programa, como digo, ambicioso también, un programa que no se hacía en diputación en torno a 8 o 9 años y para nosotros, teniendo claro cuál es el sector que tenemos que profundizar y que tenemos que apoyar desde Izquierda Unida, pues como no puede ser de otra forma, no se pueden desarrollar las explotaciones agroganaderas de nuestras provincias si las vías de comunicación están en el estado que se encuentran. Por lo tanto, estamos haciendo un esfuerzo muy importante para poner en marcha, hacer llegar a los municipios 1.200.000 euros que permitirá actuaciones importantes de diversas índoles como pueden ser desde el arreglo de cunetas hasta la mejora del propio firme de los distintos caminos de titularidad. Remarcar que son caminos de titularidad pública, en ningún caso de titularidad privada y que se permite la colaboración también entre administraciones, en este caso también de ayuntamientos, para que la colaboración entre ambos permita hacer actuaciones en un sentido o en otro. Es decir, caminos que afecten a un término se puedan arreglar aportando la asignación económica a otro ayuntamiento. Yo creo que tiene que ser, como no puede ser de otra forma, la colaboración entre administraciones, como decía al comienzo, diputación, Junta Andalucía, ayuntamientos, que es lo que queremos que se plasme este proyecto y que incremente la cantidad de la subvención, pero que en definitiva vaya solucionando todos y cada uno de los problemas que nos han planteado a los alcaldes y alcaldesas y, como decía al comienzo, es fruto de nuestro compromiso, fruto de nuestra apuesta por el desarrollo socioeconómico de los pueblos de nuestra provincia.